Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les traigo esta pequeña introducción de lo que es la lectura de notas Yo sé que hace ratito me lo habían estado pidiendo No soy muy experta, pero sé algo, algo básico Miren, por ejemplo, esto es la representación de un teclado, de un piano, ¿no? Entonces ese es el do del medio El do del medio básicamente es mediación de su piano, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que es aquí, donde está el medio de su piano y suena más o menos así Esto, de acá a acá, viene siendo una octava, ¿no? Entonces esto es lo que se tocaría con la clave de sol Esta es la representación de la clave de sol Entonces todas estas notas que estén aquí de este lado Siempre van a representar lo que es esto Esta parte de aquí del teclado Y si sigue subiendo, va a ser las siguientes octavas Hacia arriba de lo que es el do del medio Ahora, para que lo... Ahorita voy a enseñarles otra de estas que está un poquito más ampliada ¿Ok? Ok, y ahorita se las enseño con calma para que la puedan apuntar y tener En este caso, tenemos estas ocho notas que son sencillas Para entender que estas van hacia arriba Lo que es la clave de sol ¿Ok? Si se fijan la clave de sol El do para el re, el mi, el fa Y de acá hacia abajo, que es hacia la izquierda De abajo del do del medio Tenemos lo que es la clave de fa Que va hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta nota aquí es un do Ahora, ¿cómo sabemos ese do donde se toca? Bueno, empezamos con el do del medio Y esta va a ser el do de abajo, ¿no? En este caso, el do de acá ¿Ok? Entonces, deje en medio Como acá Por ejemplo, el do del medio Se representa así Lo pueden encontrar aquí Básicamente, casi siempre hay un pequeño espacio Ahora, ¿de qué nos sirve conocer esto? Por ejemplo, en este libro hay varias canciones aquí Si se fijan, aquí hay unas cuantas canciones Entonces, por ejemplo Si se fijan, siempre va a haber este mismo espacio En este caso, este significa que es un do Este es un re, este es un do, este es un re Este es un do, este es un re Un do, ¿verdad? En este caso, esto nos ayuda para comprender Al momento de estar tocando una partitura, una canción Es sencillo de... es otra forma de cómo encontrar por nota Lo que estamos tocando en el piano, ¿no? En el teclado Entonces, es el do del medio Y se representa ya sea de este lado, que esté aquí Pero siempre es así Un do con una... con una línea Bueno, perdón, una... Lo que viene siendo este símbolo, ¿no? Que es una nota negra Con una rayita ¿Ok? ¿Ok? En este caso tenemos diferentes, diferentes notas Este es igual a uno A un tiempo Por ejemplo Luego tenemos las notas blancas Que es igual a dos ¿Ok? Y bueno, de ahí siguen otras notas Y bueno, para no entrar en detalle Estas son lo que se llaman notas negras Que son igual a un tiempo ¿Ok? Do Es para el re Para el mi Para el fa ¿Ok? Y bueno Ahí lo pueden tratar de apuntar Y después ya estaré poniendo una que otra canción Para que podamos empezar a... Que es la lectura Algo básico Y... Y bueno, aquí están las notas Por ejemplo Este de aquí Con... Uno, dos, tres, cuatro Reitas Es un re Y así se van, ¿no? Do Re Mi Fa Sol La Si Si se fijan ahí Las enumeré y las puse Recuerden que le pueden dar pausa al video Y así apuntarlas A ver Bueno, espero que le entiendan a mis dibujos Están más o menos Por ejemplo Por ejemplo El mi El re El do El si El la El sol ¿Ok? Ahora rápido les explico Por ejemplo Si empezamos acá Desde acá arriba Este do Es este de aquí del medio Este do que tenemos aquí Y luego el siguiente do Que es este de acá ¿Se fijan? Como derecho Dice Que es aquí Perdón, aquí Este de aquí Es del do en medio Es el siguiente do Do del medio Siguiente do Y bueno De ahí se sigue ¿Verdad? Bueno, espero les haya servido Nos vemos al próximo Bye-bye